Soy ese personaje dramático de tu novela Que te canta bonito, que se muera de pena Que escribe versos tristes y le gusta como suenan Y tú eres esa estrella que alumbra la luna llena Yo te dije que brillabas, yo no miento a la cara Es que todo esto valga la pena Quería ver esos besos y alegría, se acabó con mates frías Calculando lo poquito que me dolerías Compongo todo esto sin quedarme sin ideal Dos recuerdos van y vienen, pero el amor se queda Miento en lo que siento pa' no hacerte daño Son demasiadas rimas y una marca con estaño Así que reconozco, te confieso, aunque me cueste Tienes toda la carita haber llegado pa' dolerme Amor Te he descrito una canción más Cuatro acordes para resumir Que esta vez me vuelco de verdad Y amor Te prometo que todo fluirá Mis seis cuerdas me regalarán Una historia que contarte a ti He de reconocer Que así que fue un buen beso Una piecita de mi alma pa' guardarme en tu memoria Eso significaba la búa y su historia Y como una nota al pie Te dedico este cuento Esbozó medio camino en donde quiero Y un lo siento, venga no me río Ya me pongo serio Quería ver esos besos y alegrías Y acabé con mates frías Calculando lo poquito que me dolerías Compongo todo esto sin quedarme sin ideas Dos recuerdos van y vienen Pero el amor se queda Miento en lo que siento pa' no hacerte daño Son demasiadas rimas y una marca con estaño Así que reconozco, te confieso, aunque me cueste Tienes toda la carita haber llegado pa' dolerme Amor Que te he escrito una canción más Cuatro acordes para resumir Que esta vez me vuelco de verdad Y amor Te prometo que todo fluirá Mis seis cuerdas me regalarán Una historia que contar Es dibujando las líneas de mis dedos en tus lunares Y dibujando nuevas pa' no perder los cabales Aprendo a diferenciar los bienes de los males Y contigo me permito el placer de equivocarme Aunque haya mil errores Que tenga que enmendar Y me declare culpable de no saberlos arreglar Ten presente que de ahora en adelante te quiero cuidar Oye Que te he escrito una canción más Amor Que te he escrito una canción más Cuatro acordes para resumir Que esta vez me vuelco de verdad Y amor Te prometo que todo fluirá Mis seis cuerdas me regalarán Una historia que contar Adiós 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 Adiós